La situación electroenergética en Santiago de Cuba actualmente plantea retos en términos de distribución y suministro de energía. Por ello, Rudin Heredia Arañón, director de redes y distribución de la empresa eléctrica en la provincia, proporciona detalles sobre este tema. En el caso del día de hoy, se está estimando en el día una afectación de 80 MW para el diurno y alrededor de los 100 o por encima de los 100 en el pico nocturno. Que nos va a poner en una situación como ayer, aunque ya hoy sí logramos enmarcarnos dentro de los bloques de afectación. Ya hoy empezamos la rotación a las 7 de la mañana con el bloque número 12 y algunos de los circuitos priorizados para ir supliendo la carga. Pero ya pretendemos que la población vuelva a ver la normalidad de sus bloques de afectación y ir rotando en los mismos horarios que rotan los bloques. ¿Qué estamos evaluando? Incluir ya los circuitos priorizados, dividirlos entre los dos bloques que existen de afectación, entre el bloque 1 y el bloque 2, para que la afectación, el que tiene una afectación hoy en el día, mañana no la vuelva a tener en el día. O sea, hoy la tiene en el día, mañana la tiene en la noche. Lo que a lo mejor no se enmarcan, como les decía, no se enmarcan dentro del mismo horario de la afectación. O sea, 7 de la mañana, 1 de la tarde, porque los picos se están dando cerca del mediodía o ya cerca de las 8 de la noche. Es que se está dando el pico. Y entonces en este momento es que tenemos que suplir la carga que se está pidiendo por encima del bloque de afectación. Sobre este tema continuaremos ampliando en próximas emisiones. Maybeline Matamoros, Canal Cubano de Noticias.